¿Querés que arranquemos? Cuando vos me digas. Sí, arrancamos. Dale. Arrancamos, Marcelo. Bienvenido a todos. Hoy vamos a hacer un vivo con Marcelo Siegler, de vuelta. Vamos a estar finalizando la parte que nos quedó colgada del otro día de la presentación de todo lo que es el CEC. Estuvimos viendo muchas distintas técnicas, distintos atadores. Y bueno, hoy las vamos a plasmar un poco de la mano de Marcelo en un anzuelo. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, Marcelo, te dejo con lo tuyo. Dale, gracias a los chicos de CEC, gracias a Simón, gracias a todos los que están allí del otro lado. Un sábado a la mañana para ver cómo hacemos con el atado de estas moscas y el aprovechamiento de este material. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la última vez que se trataba de un material que en verdad tenía unos 100 años ya de historia en la aplicación del atado? Sin embargo, había atravesado la mitad de esa vida útil con un único procedimiento, de mojacle simple, cercano al ojo del anzuelo, que le daba relativamente poca sustentación. Y que recién a partir de los 80, de los 90, estoy aprovechando para sacarle torsión al hilo, que es un tema importante y después lo vamos a charlar. Recién a partir de los 80, de los 90, empezó a tener variaciones. Bueno, el primero fue aquel esloveno que mencionábamos, Franny, que usó para hacer su F-Fly, superponiendo plumas naturales, plumas chiquitas, como ala del Cádiz. Y después apareció un alemán, que fue quien primero extrajo las fibras del raquis para poder trabajar. Y finalmente, en la década del 80, aparece quien sería el padre comercial del CDC, del CUL de Canar, diría Petitian, que le dedicó un montón de estudio. Y entonces, realmente pudo sacarle el mayor provecho a estas plumas, diseñando además una serie de herramientas en las que apoyaba su propuesta comercial, que realmente son de una elaboración conceptual muy apropiada. La idea de hoy, entonces, es pasar por diferentes técnicas de aplicación del material, porque la variación de la pluma que se consigue, no solo acá, en cualquier lado, que se consigue, ya no es la misma que se conseguía en los 90, creo yo, sencillamente, por una cuestión de demanda. El éxito del material sobrepasó las posibilidades, al punto que ya no se saca la pluma solamente del pato azulón, como lo hacía Petitian, hoy se saca de gansos y de cisnes. Les quiero recordar, todas las aves tienen esta glándula, y por qué la de las aves acuáticas tiene un rendimiento mayor, porque está pensado en función de la concentración de aire, no solamente esta cuestión glandular de segregar esta sustancia oleosa que impermeabiliza las plumas. En el caso de las aves acuáticas, el entramado de las fibras las ayuda en la conservación de moléculas de aire. Entonces, la variación de la pluma, les decía, obligó a que se buscaran recursos diferentes. Y es entonces, como en el tiempo, fueron avanzando distintos atadores con distintas maneras de aprovechar las plumas, al punto que hoy, esas plumas tan chiquititas que teníamos en otro momento, que tenemos en los últimos años, y que en algún momento pensamos que eran inutilizables, esperando al abrir el sobre que aparecieran aquellas plumas enormes de Petitian, esas plumas chiquititas tienen un aprovechamiento muy importante, ¿sí? Muy importante. Bueno, la primera mosca va a ser una efímera, esperen que me pongo mis lentes para ver bien. Colas de cog de león, al más fiel estilo Petitian, un manojito de fibras, las peinamos perpendiculares y las retiramos de la pluma. Buscamos la medida. Vamos a asegurar bien el anzuelo. Perdón, ¿eh? Ahí. Buscamos la medida. Presentamos. Y afirmamos esas colas. Bien. La primera técnica que vamos a ver hoy, estoy atando en un número inusual a mi pesca, pero tengo toda la intención de que ustedes lo puedan ver apropiadamente. Así que estoy atando en un 12 hoy, ¿sí? La primera técnica que vamos a ver es la del cuerpo torsionado. Una propuesta de Petitian. Él basa su propuesta de atado con este material en tres técnicas, básicamente. que son la pluma torsionada para el cuerpo, el Split Davin Loop para confeccionar alas y falsos hackles. Y último, al final de su desarrollo, incorpora el manojo de fibras, que lo hace básicamente desarrollando una nueva herramienta que es el stacker. Fiel al estilo Petitian, la primera pluma que vamos a usar es una hermosa pluma larga de unos 7 centímetros, que esta es de un sobre original de Petitian de los años 90. Petitian suele eliminar por una cuestión de practicidad en el trabajo las últimas fibras que además de ser las más largas son las más débiles y lo que hace es tomar la pluma por el VAT, llevar hacia atrás y a partir de ahí generar un cordón. Voy a hacerles una observación para considerar al momento de elegir la pluma. Esta es una pluma larga pero además es una pluma que tiene buena densidad de fibras. Si ustedes la miraran a trasluz como la tengo yo, verían como una fibra se une a la de al lado a través de las fibrículas que tiene cada una de ellas. O sea, no es absolutamente traslúcido el espacio que hay entre cada fibra pero además tiene fibras largas. Yo les podría mostrar alguna otra pluma a ver si hubiera alguna por aquí que además de de ser larga el largo de las plumas es menor y por qué para esta técnica es importante que la pluma termine siendo ancha porque como las voy a abrazar repito el procedimiento como las voy a abrazar si la pluma tuviera fibras muy cortas enseguida empezarían a liberarse y no tendría capacidad de formar un cordón muy largo de fibras tomadas. ¿Me explico? O sea, este cordón que tengo en este sector sería más corto si las fibras de la pluma fueran más cortas. Bien. Voy al punto de espera de la fijación del cuerpo y tomo en este caso la herramienta de Petitian es lo que él llama la pinza de jacle una punta con un resorte que es el que va a tomar el bat de la pluma. La tomo y giro ¿sí? Doy una primera vuelta y acá les voy a dar un tip que se los comenté igual creo la vez pasada pero no vale la pena recordarlo al momento de volver a torsionar llevo las fibras contra el anzuelo y torsiono. Doy la vuelta llevo las fibras contra el anzuelo y torsiono y así en cada vuelta ¿por qué? porque de esta manera voy a capturar esas fibras que ya empezaban a quedar sueltas las voy a capturar en el cordón en el nuevo cordón que estoy formando la continuidad del cordón de pluma y la peluquería que le voy a hacer a ese cuerpo va a ser mucho menor así no hubiera hecho ese movimiento. Trabo por detrás y por delante corto el excedente y acá otro consejito como voy a girar la morsa para hacerle la peluquería a la mosca le doy algunas vueltas no más de tres o cuatro que se van a deshacer al momento de rotar inversamente la mosca si yo no doy esas vueltas y me llego a acceder en la rotación inversa corro el riesgo de soltar el extremo de la pluma de esta manera evito ese problema y me dedico tranquilamente a prolijar bien tenemos entonces un cuerpo con creo que se llega a ver bien un cuerpo cónico con una bastante buena segmentación favorecida por esa ejecución del cordón primera técnica cuerpo torsionado acuérdense siempre el tip de acompañar a las fibras contra el anzuelo para generar el cordón en cuanto superé ese primer sector de fibras atrapadas y segundo al momento de hacer la peluquería tener el resguardo de dar alguna vueltita de hilo anterior para que no corramos el riesgo de perder la la traba de la pluma segunda técnica que propone Petitian hasta acá se entendió alguna consulta estamos bien así Simón vamos perfecto Marce clarísimo me pareció buenísimo después cuando terminemos la mosca vemos si hay alguna duda terminamos la mosca y damos lugar a las preguntas perfecto para las salas tomé un conjunto de plumas Light Doom muy lindas también largas estas estoy insisto trabajando técnicas de Petitian por lo tanto traté de buscar plumas adecuadas a la propuesta de Petitian es cierto hoy no son las más fáciles de conseguir ni siquiera comprándole a Petitian un detalle es importante en la superposición de las plumas cuando las vamos a trabajar para hacer ahora el Split David Loop colocar la concavidad semejante entre una y otra o sea acompañar la curvatura de la pluma ¿qué es el Split David Loop? el Split David Loop consiste en usando estos bancos por ejemplo que comercializó Petitian y estos broches trabajar en la extracción de las fibras y la eliminación del ratis ¿qué características tienen las herramientas que son importantes reconocer al momento de pretender reemplazarlas por otras que pueden ser de diseño carcero? los resortes con que trabaja tanto el banco como el broche son resortes muy blandos ¿por qué? porque si bien es cierto que tanto el banco como el broche tienen que sujetar la fibra también es cierto que tienen que ceder el banco tiene que ceder a la inserción de la pluma por lo tanto no puedo tener acá un broche un resorte duro tengo que tener un resorte blando o en su defecto un material que tenga capacidad de ceder a la presión personalmente opté por otra cosa hace ya unos cuantos años un día que estaba aburrido y me hice como viérnoslo otra vez este banquito de madera balsa que aproveché para que tuviera ranuras del largo de plumas de estas que casi hoy ya son inconcebibles a ranuras apropiadas hasta las plumas más chicas la confección es absolutamente simple una placa de madera balsa de 8 milímetros que tenía por ahí unas varillas de 10 por 4 no 10 por 5 que tenía también de mis hobbies de aeromodelismo y una tarjeta de crédito y un pomo de la gotita pegaba una varilla colocaba una tarjeta de crédito para que la ranura fuera pareja en toda su longitud y pegaba la otra varilla sacaba la tarjeta la ponía adelante y así sucesivamente avanzando a lo largo de la placa de base después sencillamente lo que hice fue cortar en diagonal no puse cemento en los extremos para que al cortar en diagonal los excedentes se desprendieran naturalmente este banco tiene la capacidad de colocar las fibras en manera perpendicular al raquis aunque no genere ninguna presión acá no hay ningún material que apriete como lo hace el banco de Petitian a mí personalmente es la posibilidad que me resultó más práctica en el tiempo calculemos que estoy más o menos explorando esto y jugando al desarrollo de herramientas desde hace unos 10 años bien ¿en qué consiste el split de Avilu que es la técnica que es el corazón del trabajo de Petitian consiste en retirar las fibras de la pluma eliminar el raquis y trabajarlas de manera tal que las pueda insertar dentro del hilo dentro de dos hebras del hilo no en look en esta mosca en verdad por el tamaño que tiene podría ser un look clásico pero vamos a ver la técnica tal cual la propone Petitian él abre el hilo con una aguja yo lo voy a hacer con esta herramienta que es una herramienta muy práctica hoy tenemos definición de cámara como para poder verla bien tiene una ranura y es retráctil por lo que cuando yo la llevo hacia atrás asoma una aguja que penetra en el hilo que está colocado en la ranura entonces ¿qué tenemos que hacer para tratar de llevar esta técnica adelante? a ver vamos a hacer primero el mechón ahí está primero el mechón y después el esclita biluc el primer paso de la técnica es el mismo tenemos la selección de plumas vamos a igualar despecharlas esta la descartamos tomamos esta otra pluma que es de un largo similar ahí eliminamos las fibras débiles y las vamos a colocar en el banco peinándolas lo más perpendicularmente posible a las fibras las colocamos en la ranura y detalle presionamos y tiramos bien en el caso del banco tenemos visualización del raquis en este caso es presionamos y tiramos bien para que el raquis quede derecho y no quede con curvaturas tomamos tomamos las fibras con el broche y nos quedan atrapadas para poder eliminar el raquis así está ¿por qué una tijera larga y no una tijera corta como las más típicas que usamos nosotros? usé una con mayor extensión porque nos permite hacer el corte de un solo paso y no estar haciendo así como tratamos de evitar que el raquis quede torcido con una tijera con una tijera larga evitamos un corte irregular en la base de las flores bien ¿qué voy a hacer con esto? voy a formar un ala el jacke con el split de abilú va a ser el paso siguiente voy a formar un ala ¿y cómo la voy a formar? capturando estas fibras en un mechón sería muy incómodo poder tomarlas así entonces lo que hago es la paso de un broche a otro tomo dos broches y tomo el extremo saliente para que me quede ahora sí un largo de fibra más cómodo de tomar con la mano vamos a buscar esta otra herramienta que propone Petitian él la llama el stacker ahí se ve con detalle mira en el perfil esto es ahí se ve dos placas de plástico con una hoja sin filo en la parte central que es la que va a entrar entre las dos caras del broche y va a empujar las fibras contra el dedo que yo pongo contra el dedo que yo pongo de tope este es el movimiento vamos con las fibras pongo el dedo miramos a ver vamos a usarlo hacia el revés porque tengo las más cortas del otro lado llevo las fibras y me queda un mechón lo tomo con la mano y me queda listo para formar el ala le cambio la posición porque el atador es zurdo y lo fijo delante de ese abdomen bien ahí tenemos entonces la futura ala de la mosca lo único que le vamos a hacer es una pasadita simple de hilo por la base para favorecer una postura más vertical y vamos a estrangular el mechón como si fuera un poste de parayuto ¿por qué? porque el insecto cuando está posado en el agua tiene justamente las alas unidas formando un solo plano así entonces propone Petitian que conformemos el ala ahora sí vamos al split a Bill el procedimiento inicial les decía es el mismo elijo dos plumas largas las pongo con la curvatura empalmada una con otra las igualo como las las fibras de la punta son las que menos me interesa no me importa tanto que quede despareja en este extremo en este caso pero sí me interesa que las fibras de mejor largo sí se superpongan y otra vez hago el mismo procedimiento las coloco en el banco tiro bien y las voy a atrapar con el broche vamos a ver si me da el broche más chiquito sí las tomo las tomo con el broche y extraigo los rakis bien acá viene la diferencia en el procedimiento ya no voy a usar el stacker sino que voy a abrir el hilo ¿qué hago para abrir el hilo? básicamente primero lo plancho este trabajo del planchado del hilo es importantísimo al momento de intentar abrirlo sabemos además que hay hilos que tienen torsión y los que no tienen y los que tienen una torsión muy cerrada hoy hay una variedad en el mercado que nos permite coger con tranquilidad una manera fácil de plancharlo es pasarle la uña van a ver cómo el hilo se ensancha porque lo que hago es llevar esa torsión hacia abajo les mostré la herramienta recién la coloco en el hilo y dejo el peso del bobin para generarle tensión ahí está ahí lo tenemos abierto cuando vamos a colocar el broche de fibras no pretendo colocar solo las fibras de entrada voy a colocar el broche entero dentro del hilo genero el peso del bobin para que se ajuste a los lados del broche y retraigo llevo para atrás para atrapar las fibras es más manteniendo esta tensión puedo emparejar si es que lo deseara en este caso tenemos una longitud bastante apropiada y acomodamos vamos a decirlo más fácil acomodamos las fibras bien nunca pierdo la tensión del split david loop porque se me van a caer las fibras que voy a hacer ahora voy a darle un poquito de distancia al bobin lo estoy separando de mi dedo y lo empiezo a rotar a ver si se llega a ver empiezo a rotar el bobin está girando puedo jugar con los dedos e ir llevando esa torsión hacia el anzuelo ¿sí? está girando el brush de fibras sin sacar sin sacar este dedo acá abajo me quedó mucha torsión sin soltar ese dedo la llevo contra el brush y vuelvo a girar la llevo hacia arriba y llevo la torsión hacia el brush no suelto nunca y voy a capturar con la punta de la boquilla lo más cerca que pueda en 90 grados para evitar que la torsión esa vuelva para atrás fue claro a ver pregunta Marce ¿el cuerpo torsionado también permite el alojamiento? no bien buena la pregunta Axel ahora te la voy a contestar o cuando termino la mosca se me acordar que te la voy a contestar si yo mantengo esta posición del bobin a 90 grados del brush de fibras evito que la torsión vuelva vamos a comenzar entonces este paso de la mosca una vuelta por detrás otra más y empiezo a avanzar hacia el ojo del anzuelo vamos a separarlo un poquito acá peino hacia atrás y trago para conformar la cabeza peino hacia atrás otra vez siempre hay una fibra que hay que acomodar y formo la cabeza bien herramienta de cierre dos vueltas dos vueltas el otro día me preguntaban unos amigos si yo no cementaba la cabeza de la mosca la verdad que en una muestra de este tipo con una mosca de un tamaño que no es la que voy a usar para testificar no es una preocupación cementar la cabeza más allá de eso en las secas no tengo la costumbre ahora viene el trabajo de peluquería primer corte en función del gap un corte paralelo al anzuelo de la altura correspondiente dos veces el gap y luego corto desde la perpendicular del ala hacia la cola de esa manera formo la típica vela es más si quiero le puedo hacer la curvita superior sería allí ahí ahí está y último paso de la peluquería propuesta inevitable de Petitian dejar plana la mosca en su cara inferior exactamente así viste inferior de la mosca allí la tienen exactamente perpendicular a la cámara tiene vestigio del ala en su cara inferior y a ver si le pongo un fondo chicos para que lo vean mejor acá tengo cara inferior de la mosca entonces vestigio de ala y el falso jacle haciendo de patas ¿por qué la cara inferior plana? porque va a ayudar a la sustentación hay un detalle que yo no no hago sinceramente no lo hago pero que Petitian lo hacía él usaba generalmente anzuelos grandes como este y él ataba una fibra de floss en la cama de hilo antes de hacer las colas una hebra de floss y con esa hebra de floss la pasaba entre las colas y las abría en vez para moscas muy chicas el floss resulta excesivamente ancho por lo cual la verdad que con dejar una hebra de la cama de hilo sobrante es suficiente como para generar alguna apertura pero es cierto esa apertura ayuda junto con la cara inferior plana a que la mosca tenga una sustentación importante primer mosca entonces tres técnicas cuerpo torsionado mechón de fibras para hacer el ala y split David Luke todo con herramientas de Petitian salvo el banquito de madera balsa que a ver es una creación personal que a mí me resulta mucho más cómoda ¿sí? acá vamos a ahí está ahí tenemos bien el perfil del ala bueno a ver ¿querés habilitar los micrófonos su ratito o lo hacemos todos por chat? lo de las preguntas esta es la primer mosca de hoy le contesto a Axel no justamente el torsionar la pluma para el cuerpo le resta a la pluma su particularidad de flotación porque le estamos estrangulando las fibras y por lo tanto el almacenamiento de aire que puede quedar dentro es nulo o casi nulo por eso en lo personal yo acá cumplí con mostrarle la técnica tal cual la proponía su creador yo no uso plumas para hacer cuerpos dos motivos fundamentalmente primero por lo que decís vos no le aporta más que una cuestión estética que es cierto que queda muy lindo cónico y torsionado pero no la va a ayudar a flotar más y segundo porque esas plumas que son tan difíciles de conseguir hoy en día de más de 5 centímetros no la quiero desperdiciar en una parte de la mosca en la que no la voy a aprovechar suficientemente más que para una cuestión estética así que Axel esa es la respuesta Simón alguna pregunta la cara inferior plana no le resta tensión no le resta tensión superficial miren yo tengo como costumbre cuando me pongo a atar o a generar algún patrón yo tengo un vaso de prueba ¿sí? este y y la verdad es que siempre me dedico a probar las moscas que hago es más me pasó la otra vez generando un quería hacer un patrón con una sola pluma y empecé para probar la técnica empecé con una sola mayor al que me hubiera gustado usar para pescar y la mosca no se sostenía ¿sí? era una sola pluma atada y con el hilo jugando con el hilo para darle la forma que yo quería una hormiga este tuve que ir bajando el número de anzuelos hasta cuando conseguí que se sostuviera con poca resistencia a cuando lograra realmente tener una sustentación mayor terminé en un anzuelo 18 ¿sí? la prueba de los atados es primordial y muchas veces se pasa por alto este yo el otro día justamente de estos atados los hice el otro día con unos amigos y después les envié además se los envío luego a ustedes después les envié las fotos de la mosca flotando esta mosca particularmente tiene una flotación impecable este y de la vista inferior porque yo en mi vaso de prueba tengo colocado un espejo en diagonal denme un segundo que se lo mostro esto es esto es mi vaso de prueba ¿sí? tiene un espejo en diagonal entonces lo que hago yo es poner la mosca arriba verla cómo se sustenta por los lados ver dónde está la línea de flotación y el espejo me permite ver la vista inferior de la mosca ¿sí? no igual a como la recibe la trucha porque la trucha la ve siempre acercándose o sea no la ve salvo en el último momento tan de abajo pero pero me permite tener una mirada cercana a ver ¿qué otra pregunta? están preguntando los cuerpos de la seca y las herramientas Marce los cuerpos de la seca los suelo usar como hacemos en tanta ¿no? o con algún dabbing un super fine o con biot biot de pavo me gustan mucho mucho más que los de ganso que son tan cortos o con kill de pico o antiguamente se hacían con kill de salde el pecarí queda muy lindo pero hay que darle una buena sustentación a una mosca de pecarí porque ese cuerpo no la va a ayudar en nada pero queda una segmentación preciosa creo que vimos un foto en la charla anterior de una mosca atada con pecarí las herramientas en los flyjobs se venden lo que pasa es que yo a ver traté recién de hacer alguna descripción como para que pudieran jugar a recrear las herramientas les digo porque el costo es altísimo altísimo este hoy estamos hablando que un un kit petijian puede rondar los tres mil quinientos cuatro mil pesos y el stacker este solito este stacker está rondando los mil ochocientos pesos mucha plata para algo que podemos reemplazar este banco de madera balsa debe tener un costo de treinta pesos las tablas para hacer seis de estos cincuenta pesos para hacer cuatro cinco gasté la otra vez bueno si no vos lo habías hecho tenés razón y te rindió cuatro cinco el año pasado creo que los hice tal cual tal cual y les aseguro que la funcionalidad es similar yo no le encontré grandes diferencias que otra preguntita había por allí donde se puede conseguir plumas largas si hago una marca en especial yo hice yo hice esto yo hasta el año pasado no el otro año Petijian sacó un libro entonces dije bueno aprovecho lo compro y de paso le pido plumas con la esperanza de que de que fueran como en los noventa y la gran sorpresa fue que ni siquiera las de Petijian eran como las de los noventa este no 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 vinieron más que unas diez doce plumas largas en el sobre hoy hoy hay muchas marcas las de montana me han dado resultados hay igual en las de Petijian las plumas lo que tienen es una muy buena densidad que es otro elemento a cuidar y saben que también no nos preocupemos nada más que por el largo porque por ejemplo la mosca que sigue que es este cadiz que les voy a mostrar ahora está hecho con algunas de estas plumitas que que habitualmente decimos que no sirven para nada ¿sí? y sin embargo yo les puedo asegurar que este diseño de Cadiz es el más rendidor que haya usado en los últimos años ¿está? y sin embargo está hecho con plumas este de las cortitas vamos a decir de las que no no superan los tres centímetros y otro detalle a tener en cuenta las plumas naturales esas marroncitas que se consiguen como naturales que son generalmente muy cortas son las que tienen mejor flotabilidad comparada con las teñidas por más que se usen sistemas de teñido en frío se ve que algo de la pluma se deteriora no creo que sea por cuestión del aceite porque si bien las naturales conservan algo de su paso por esa sustancia este no es tan así que les perdure eternamente porque las plumas por más que sean naturales tienen un proceso de lavado para para la comercialización sin embargo ofrecen derivas más largas si uno juega a hacer derivar dos cadis una hecha en split a big look y una hecha por superposición de fibras naturales de plumas naturales la de plumas naturales flota mejor si vamos a al segundo atado te parece Simón si vamos al segundo atado Marcelo a ver espero que hay una pregunta más una marca ya está el separador el petijal lo vende como stacker stacker de cul de cana si bien segundo atado el cadis un cadis que a mí personalmente me encanta como les dije recién vamos a usar plumas chiquititas si estas tienen apenas y deben tener tres centímetros y medio por ahí que voy a hacer el primer paso yo le mostré la mosca recién pero el primer paso realmente desorienta porque en realidad lo primero que vamos a colocar es lo que va a ser la sobreala del cadis entonces vamos a medir una longitud que sobrepase la curvatura del anzuelo un poquito más de lo que sería el ala del cadis ¿por qué? porque hay un punto que es el punto de fijación que le voy a dar a estas plumas que la distancia entre el hilo y el ojo la pierdo porque va a quedar atrapada en sentido contrario entonces las peino bien y les doy un largo mayor al que le daría ¿sí? bien fijo las acomodo un poco ahí estoy bien y quedan a la espera del resto de la mosca vamos a chequear ahí está bien corto el excedente y voy hacia atrás con la cama de hilo para generar el cuerpo segmentado ¿sí? voy como en cualquier otro atado hasta el punto opuesto a lo que sería la muerte del anzuelo este tiene muerte ¿sí? tomo una pluma larga en realidad podría utilizar una algo más corta en cuanto el anzuelo fuera un poco más pequeño insisto estoy en un 12 que es un tamaño que me exige una una pluma así y les doy dos tips ¿qué pasa si yo tengo justamente una mosca en 18 y cuando yo quiero hacer un cuerpo segmentado como hicimos recién ¿sí? el cordón me queda demasiado grueso a un anzuelo 18 ¿sí? bien recursos puedo girar la pluma alrededor de la pata sin torsionarla o sea como como girándola plana ¿sí? acompañando las fibras en sentido plano respecto del eje del anzuelo eso me va a generar menor volumen evitar la torsión otro recurso me gusta segmentado Marcelo si yo lo giro sin torsión no me queda segmentado es cierto queda fino pero no segmentado lo querés segmentar pelás media pluma pelás media pluma y torsionás usando así miren pelás media pluma llevás hacia atrás atrapando y lo único que vas a generar como cordón va a ser el volumen que te dé media pluma por lo tanto el cordón de esa mosca en un anzuelo 18 va a resultar mucho más fino ¿sí? se me había pasado de comentárselos antes es una manera de poder adaptar la técnica a un anzuelo menor lo que estoy haciendo ahora es exactamente lo que hicimos antes atrapé las fibras tiro del bar de la pluma y voy hacia adelante a esperar el punto de sujeción que determine el abdomen lo tomo con la pinza vamos a tomarlo bien porque a veces si uno toma una punta muy corta ahí está ¿ven? puede perderlo y eso en la mitad de la torsión a ver el otro día me preguntaron ¿se puede hacer sin herramientas? se puede hacer perfectamente sin herramientas ¿sí? es exactamente similar el resultado torsiono y empiezo la primera vuelta tengo fibras tomadas la segunda vuelta tengo fibras tomadas acá donde ya empiezo a tener fibras fuera de de la captura del hilo empiezo a acompañar a ver si tenemos para una vueltita más ahí estamos trago por detrás trago por delante corto el solante un par de vueltitas para trabajar acá en el caso de un cádiz yo a veces le dejo alguna pelucita porque es propio del insecto ¿sí? tener vellosidades entonces a veces se las dejo bien acá usamos entonces superposición de plumas para este sobreala torsión de la pluma para el cuerpo segmentado y vamos a hacer ahora un mechón de fibras vamos a tomar dos plumas a ver si estas están bien podrían ser les voy a mostrar ahora una manera de me dicen algunos a veces pero no se puede hacer con la mano el mechón y si se puede se puede hacer con la mano vamos a a ver tengo acá dos plumas podrían ser cualquiera vamos a jugar con una porque así les muestro otra técnica más ¿qué hago? las peino perpendiculares y lo que hago es arranco y pliego contra el raquis arranco y pliego contra el raquis y así voy bajando contra el raquis así hasta poder retirar las fibras de media pluma doy vuelta apoyo sobre el raquis arranco y pliego arranco y pliego y tengo el mechón de fibras para poder trabajar ¿sí? ese es un recurso otro recurso para hacer el mechón de fibras sin el stacker de petijian no voy a aprovechar las fibras de la punta voy a aprovechar solo las fibras largas entonces elimino la parte superior y al resto de la pluma lo corto en secciones corto una sección corto otra sección y me queda una tercera ¿qué hago con las tres secciones? las superpongo tratando de hacer coincidir un raqui sobre otro ¿sí? puedo tomar un sector con un broche corto el sector opuesto que me queda en la mano invierto corto los raquis que tenía vuelvo a tomar ese otro y uno los dos sectores para conformar el mechón acá me queda uno muy largo el mechón de fibras ¿sí? dos dos modalidades que no exigen andar gastando en la herramienta tan cara de Petitian bien vamos entonces a seguir con la mosca fibras perpendiculares de las dos caras convexas similares voy al banco para colocar las plumas quedan las fibras hacia arriba las tomo elimino el raquis cambio de broche y con el stacker las llevo hacia el dedo de tope a ver como como si miráramos la evolución del hombre el procedimiento es el resultado es muy parecido ¿qué tiene? el uso de la herramienta comodidad como como el hombre se encargó de mostrar a lo largo de su historia con las herramientas es más cómodo ¿es imprescindible en este caso la herramienta? no imprescindible no es bien tengo el mechón lo voy a colocar frente al abdomen y lo sujeto bien ahí tengo el bajo ala de la mosca lo que me falta ahora es hacer un jacle para patitas dos plumitas es un jacle relativamente ralo no necesito abundancia de fibras son unas patas lo que le quiero generar al banco para extraerlas esta tiene una pluma que está media media vamos a peinarla bien ahí ven esta tenía unas fibras que se perdían al querer atraparlas entonces superpongo fibras perpendiculares ahí está miren un detalle que es curioso ven que acá tengo una pluma que es levemente más larga que la otra en el VAT que pluma me conviene insertar primero en el banco la larga o la corta siempre pongan siempre pongan de manera tal que la que les permite hacer presión sea la que arrastre ¿si? entonces coloco las plumas en el banco tomo las fibras retiro los raquis y hacemos el mismo procedimiento de antes voy sacando torsión plancho con la yema de los dedos ustedes fíjense en el contraste de mi mano como se nota que el hilo se ensancha parece un hilo mucho más grueso estoy usando un 12-0 abro con la herramienta coloco las fibras nunca pierdo la tensión detalle que es primordial si algo tienen que capturar hoy como idea empiezo a girar el bobin llevo hacia arriba la torsión que me va dando el giro y sin sacar este dedo que hace de tope para que no retroceda llevo la torsión hacia arriba vuelvo a girar estos pequeños detalles son primordiales registrenlos porque los van a ayudar mucho llevo la torsión hacia arriba y empujo la torsión miren lo que pasa si yo suelto vuelve para atrás llevo y avanzo con el bobin tan cerca del brush como pueda para no perderlo bien que me queda ahora un par de vueltitas para falso hackle doy vuelta capturo la posición del ala y cierro la mosca ahí invierto peino a plano y acá ya entra a jugar una cuestión de gustos a mi me gusta con este detalle este más de fibras un poco más largas si yo quiero mantenerle alguna cuestión más impresionista que imitadora lo que puedo hacer es acortarlos con pellizcos para que no queden tan largos pero miren la cara inferior tienen claramente segmentado el cuerpo el cuerpo obviamente conviene hacerlo con un tono bien contrastante bueno este es segundo atado un cádiz trabajamos básicamente acá con superposición de plumas para generar un perfil de ala más definido Axel también se puede hacer con una aguja con una aguja de máquina de coser es ideal Axel te diría que tanto o más que la misma aguja que vende Petitian las agujas las agujas de máquina de coser son las que tienen filo más agudo así que son ideales para poder abrir el hilo yo aprovecho esta herramienta que la conseguí una vez en un viaje después la vi acá en Argentina porque es muy muy funcional ustedes vieron que no costó nada abrir el hilo pero con una aguja se puede hacer perfectamente lo que conviene al momento de planchar el hilo es colocar el hilo el dedo por debajo y con la aguja abrir contra la yema del dedo el hilo no se van a lastimar y el resultado es el mismo pero poner la yema por detrás del hilo ayuda a que se mantenga plano segundo atado entonces Simón querés abrir un micrófono o chat para posibles preguntas no sé si hay preguntas más estamos medio ajustados ya llevamos una ola listo vamos no sé si hay preguntas ya llevamos una ola y vamos respondiendo las preguntas si hubiera mientras proseguimos vamos preparando dale tenemos un tercer atado Simón si estamos perfectos para un tercer atado bien muy simple no sé si alguien tiene alguna pregunta vaya escribiéndola en el chat y yo se las voy leyendo Marcelo así así vamos no acá ponen todo muy claro ah Tani que tal como estas buenísimo bueno última mosca de la mañana entonces acá me tomé el atrevimiento de reducir un número de anzuelo no porque no pudiera sino porque es una mosca que naturalmente la voy a hacer siempre muy chica ¿en qué suelo recomiendo para atarlas no suelo atar más grande que 14 16 sería un número muy cercano pero eso tiene que ver mucho con el ámbito donde voy a pescar lo que allí encuentre pero si es por preferir yo al momento de atar en 14 me suelo manejar con comodidad y son un tamaño que normalmente termina en la en la caja de moscas bien dos plumas grandes ¿sí? acá no tengo tanto requerimiento acá no voy a usar herramientas más que las tradicionales ¿sí? más que el lovin y y la tijera un detalle aprovecho esa pregunta de los anzuelos el CDC siempre va a recomendar usar anzuelos muy finos para las moscas que voy a utilizar para pescar eso va a ayudar mucho a que sea más tolerante con alguna violencia de la corriente ¿sí? o sea si yo antes le conté el ejemplo de esta hormiguita que le tuve que empezar a bajar el anzuelo hasta conseguir una sustentación razonable bueno lo mismo ocurre con el grosor del anzuelo ¿sí? un anzuelo un anzuelo fino me va a ayudar a que el material se sustente recuerden que cuando se moja se hunde el de cun de canar ¿sí? y sí 16 y 18 son números ideales yo en Quillén suelo pescar por ejemplo con esos mismos números ¿no? es lo que lo que resulta más apropiado bien dos plumas largas acá voy a usar una técnica que propone Agostino Roncalio ¿sí? las hago coincidir lasato sobre el anzuelo peinando las fibras hacia la punta y una vez que acomode las plumas avanzo tratando de envolver la pata del anzuelo con un aspecto segmentado ¿se va viendo? avanzo segmentando la pata del anzuelo con la misma pluma ¿sí? de esa manera aprovecho este remanente más o menos hasta pasar la línea de lo que sería el tórax esta no es una mosca imitadora es una mosca muy sugerente así que el tema de secciones etcétera pasa a otro plano me quedan los sobrantes hacia atrás acá podría podría si quiero no quiero tomar más tiempo podría fijar una pluma chica y hacer un jacle simple como para que después me quede una suerte de patitas yo después les muestro las dos versiones como queda pero así no 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 abuso del tiempo lo que voy a hacer es tomar la pluma y llevarla por sobre la pata del anzuelo dos opciones dejarla sin colas o liberar algunas fibras para que le den una mayor sustentación a la mosca personalmente a mí me gusta dejar algunas fibras como colas trabo esta mosca la van a conocer en algún lugar como yobo jampi porque tiene volcado sobre el lomo una vez que estoy allí tomo las puntas de la pluma y llevo todas las fibras que pueda hacia atrás trabo doy unas vueltas por debajo del raquiz que me quedó lo elimino y formo la cabeza de la mosca simpleza absoluta corto y ahora me queda nada más que la peluquería peino estas fibras y de un alto proporcional a de cualquier ala corto hacia la parte final del abdomen y lo mismo hago con las colas si hubiera algún pelito que me resulta excesivo tengo aquí por ejemplo ahí está unos que van por debajo de la pata bien esta es la Yobo Hampi una mosca simplísima de muy lindo perfil si esas colas a mi gusto contra el diseño original la ayudan a flotar más y mejor tengo algunas imágenes del banco de prueba que después se las voy a pasar para que la puedan ver en su cara inferior en el agua esa es la mosca un contraste atrás para que la vean bien esa es la mosca una mosca simplísima de apenas dos plumas porque usé este anzuelo esto en 18 con una pluma sola se ata perfectamente a ver abrimos preguntas si crees tenemos ahí varias perfecto si simplísimo se ve muy bien simplísimo se pudo ver bien anduvo en dispositivos hay una pregunta bueno yo ya le contesté a un amigo que estaba preguntando pero para que vos te explayes sobre el tema preguntaba sobre el hilo el Dani bueno yo le comenté vos estabas usando un 12 barra cero pero bueno comentarles un poco qué es lo que se tiene que fijar independientemente de una marca o no en cuanto a la torsión del hilo bueno justamente no sé si alguno lo vio al momento de iniciar la charla yo saqué el hilo y jugaba con un movimiento de este tipo ¿sí? así lo peinaba hacia el hilo que salía había sacado como un metro para tratar de eliminar cualquier torsión en el caso de un uni que es un hilo que viene torsionado un 8-0 se puede abrir se puede abrir lo he lo he lo he experimentado se abre y se abre con con comodidad si uno lo peina suficientemente si al momento de tener que hacer el split David Loop uno hace ese ejercicio de planchado que mostramos recién son todas cuestiones que van a ayudar a eliminar la torsión o a facilitar esperen que le doy un plano mayor a la cámara así nos vemos un poco ahí está ahora sí vamos a sacar un poquito de luz así nos vemos un poco hay hilos sin torsión yo estoy usando un 12-0 de Semperflip en este caso los Bebus también son hilos que permiten abrirlo con mucha facilidad pero lo que hay que estar atento es a si tiene torsión o no esto simplemente es uno lo sostiene pone el bobbin y juega con el hilo de esta manera si empieza a girar es porque hay torsión si no gira es porque no la hay o es muy suelta la torsión yo estaba por sacar justamente lo voy a ver si lo hago en estos días tomé unas imágenes microscópicas de distintos hilos en distintos diámetros y la idea era mostrar justamente cómo venían las fibras para poder aunque sea tener una vista previa de cuáles son los que vienen con torsión o los que no la traen por lo pronto Semperfleet y Bebus son hilos que se abren con mucha facilidad aún en diámetros muy pequeños una pregunta más de combinar el material de CDC con FOAM si claro si hay Dave McPay tiene un atado de una efímera que la trabaja superponiendo las plumas naturales las chiquitas para hacer el ala y las separa con una tirita de FOAM queda deliciosa ¿qué te va a permitir el FOAM? Ayudarla más en la sustentación es evidente que le va a aportar en ese sentido entonces sí, claro se puede combinar las ideas son infinitas por ejemplo yo si hiciera una mosca con un cuerpo de pecarí que le resta sustentación y trataría de buscarle un auxilio al CDC es importante cuando ustedes hacen el split David Lu lo que les queda sobrando del broche que es lo que va a penetrar en el hilo cuando ustedes tienen una mosca por ejemplo de cuerpo de pecarí que va a necesitar sustento para armar el brush no hagan que el sobrante que atraviese el hilo sea muy chiquito al contrario que sea un poquito más largo lo que pasa del otro lado del hilo porque de esa manera el núcleo de ese brush queda más esponjoso y la va a ayudar a la mosca a flotar la mosca no flota solamente por la cantidad de fibras que quedan abiertas en el falso jacle del brush flota porque tiene un núcleo que conserva aire adentro en mi facebook es más no sé si no lo vimos la otra vez creo que se los mostré en la charla anterior un videíto donde yo presiono con el dedo una mosca dentro del agua para ver la cantidad de aire que alojaba eso tiene que ver con ese núcleo del horario no con las fibras sueltas que quedan en el falso jacle ese es un punto a considerar si la mosca es grande y necesito ayudarla a que flote el corazón del tórax que va a quedar formado por el falso jacle el corazón del tórax tiene que tener una buena densidad a ver que más bien bueno pregunten por el movimiento de las fibras abajo del agua si se podría usar supongo para atar una ninfa en lugar de una seca absolutamente si personalmente la faisant tail me encanta hacerla con patas de cul de canar las plumas naturales esas chiquitas que descartamos habitualmente que recién usamos para hacer el cadiz imagínense que además lo que acabamos de hacer es cadiz en doce con esas plumitas no es que estamos realmente tan limitados en el aprovechamiento estamos hablando de una mosca grande si claro un hackle ralo para un perdigón detrás de una cabeza de virger el otro día subí una prince en mi facebook que tenía me copiaste la idea del concurso la del claro no la mandé al concurso no llegué a tiempo me dejé estar la pandemia y todo eso tampoco tenía en realidad mucha vocación de concursar era más el desafío de hacer un patrón diferente pero esa tenía hackle de CDC era una prince vos sabés que tuvimos la misma idea porque yo armé unas con un dubbing que usan los de fitters and fly que dan muy buen resultado con las moscas en las nifes fue un sintético brilloso y a todas les había armado un hackle después del virget de CDC a tono del del dubbing digamos del cuerpo del dubbing le da un movimiento fantástico prueben un día de hacer una faisante y las patas hacerlas con un split diving loop de esas plumitas naturales chiquitas no necesitan tampoco tanta densidad para esas patas y les aseguro que esas patas bailan abajo del agua se mueven muchísimo claro que es aprovechable para moscas húmedas bien mira acá te leo una pregunta de Ariel Koda que puede estar interesante ¿cuál es la técnica para la tensión para trabajar un hilo tan fino y que no se corte o tiene que ver la calidad del bobin o la tensión del brazo? en verdad descanso en el hilo recién nombré una marca la puedo repetir Simón no hay problema el Semper no tenemos ningún tipo de publicidad de ninguna marca así que no hay problema no, no es la idea pero la verdad es que los hilos de polipropileno vamos a decir así que algunas marcas hay después si querés te mando un detalle Simón para que lo compartas con los muchachos de las marcas cuáles son de polipropileno y cuáles no los hilos de polipropileno de atado son hilos de una resistencia absoluta yo vi quebrar un anzuelo 16 haciendo una cama de hilo y tirando del bobin no se cortó el hilo se cortó el anzuelo está en una de estas marcas que nosotros recién nombramos búsquenla en su página web y está la demostración de cómo se corta el anzuelo con la tensión del hilo son hilos de una fortaleza enorme igual no me ha pasado de cortar un hilo tradicional un uni por ejemplo en 8-0 en 8-0 si me ha pasado más finas pero además acá hay un ejercicio casi del tiempo en encontrar los niveles de tensión el nivel de tensión en el atado tiene que ser el suficiente como para que nada de lo hecho será no más que eso cuándo voy a necesitar más cuándo necesite ejecutar ejecutar alguna presión por ejemplo en los pelos si yo quiero levantar este yo para hacer el cuerpo de una irresistible o una cabeza Maldler pero si no la tensión que hay que darle a mi criterio al atado es la suficiente como para que lo que ya hice no se destrabe no se afloje no se descoloque y eso es en función de la experiencia no sé si tiene que ver estrictamente con el diámetro del hilo no lo atribuiría a eso ¿qué más? bien no hay más preguntas por ahora bien linda charla bueno buenísimo Federico me alegro esto fue la idea para hoy creo que pasamos por distintas maneras de trabajar el pool de canal no solo la de Petijian que a veces nos mete la cabeza la necesidad imprescindible de tener las herramientas trabajamos por superposición y trabajamos con pluma completa sin herramientas ¿sí? las tres moscas les puedo asegurar que son particularmente muy efectivas ¿sí? así que bueno un gusto muchachos como siempre mil gracias por la invitación y cualquier consulta o comentario que me van a hacer a disposición de todos ustedes siempre Simón muchísimas gracias un abrazo grande a todos los muchachos un abrazo Marce de CTC muchas gracias la verdad que estuvo muy clarito muy didáctico se vio muy bien así que bueno muchas gracias y bueno estamos en contacto buenísimo te rehago la invitación si en algún momento querés venir de vacaciones con tu señora o con Darío la cabaña del club está disponible para cuando quieran siempre y cuando se enganza de pesca estamos ansiosos de salir de adentro de salir del encierro y la verdad es que tengo pendiente la pesca en Córdoba ¿sí? aunque parezca mentira este los últimos años me han me han circuncrito de alguna forma la cantidad de salidas por el nene básicamente y Córdoba me quedó colgada y sí les agradezco mucho y seguramente podremos llevar al maestro también a que nos muestre un poco de todo lo que bien sabe hacer gracias Simón un abrazo para todos y que tengan buen fin de semana y feliz día del padre y a todos los que tienen esa dicha un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande hasta luego gracias 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 gracias